Música Música Cuando al cincuenta te diste, ya que el cisco no existe Con aquellas tentaciones que el paciente soportó Al instante preparaste tu maldad en la misma muerte Que algún tiempo tú creíste que así lo ibas a vencer Pero ya ha llegado el día, mi señor Jesús moría Pero luego al tercer día mi señor resucitó Tú quedaste derrotado, yo tuviste a tu ganada Salvación y vida eterna Cual que le quieras seguir Y ahí se queda el diablo hernante Mientras yo sigo triunfante Como dulce, caminante hacia la patria celestial Toda mi alma, toda mi alma va gozosa Cristo dijo, Cristo hermosa La que ya no fue gloriosa Que no fue a preparar Ni lo alto, ni lo bajo, ni el presente, ni el futuro Ni tronos, ni potestades, alegría o aflicción Me separarán de Cristo Me separarán de Cristo, de su mano poderosa De la roca y dos monstruos Y de él, de él, de él, de él Y de él, de él, de él, de él Que Dios se manifieste en la alabanza Así que le decimos al diablo Es un errante Él ya está condenado hermanos Y quiere su vida, ¿por qué? Porque él ya no tiene salvación Usted sí, tiene que pelear por ella Muchas gracias por este privilegio Sigámoslo gozando Dios les bendiga